Jornada Regional de Informática Educativa 2009 Experiencias Pedagógicas con TICS Integrando la tecnología en la educación Gabriela Mistral En el corazón del mundo Colegio Sofía Infante Hurtado, Maipú Gabriela Mistral En el corazón del mundo Es un proyecto que involucra al subsector de lenguaje y comunicación Que pretende que los aprendices investiguen sobre la vida Obra y legado de la poetisa El trabajo contempla la investigación a través de internet Visitas a museos y biblioteca nacional Además de un viaje de los aprendices Padres, apoderados y docentes a la ciudad de La Serena Valle del Elqui y Monte Grande Para ver in situ donde nació Gabriela Mistral Y el museo que lleva su nombre Los aprendices preparan presentaciones en PowerPoint Y publican en un blog lo investigado Profesor Luis Sangüesa Profesores colaboradores Laura Espinosa y Veselinca Alexov Primero planteamos el título que nos había sugerido la directora ¿No es cierto? Gabriela Mistral Le buscamos su nombre Y le llamamos Gabriela en el corazón del mundo Los alumnos se entusiasmaron Comenzaron a investigar Utilizando todos los volúmenes de poesía Que existen en la biblioteca Luego nos trasladamos a enlaces Y donde el profesor Luis nos ayudó En el laboratorio de computación hicimos el aporte del uso de las TIC Con los siguientes programas computacionales El Movie Maker, PowerPoint y Google Gear Los alumnos tuvieron acceso a todos esos medios tecnológicos modernos Que hacen las clases más interactivas, más alegres Ellos se entusiasmaron tanto que se proyectaron con estas tareas a la casa Y la mayoría teniendo computadores ¿No es cierto? Comenzaron a trabajar en su casa Completando algunos trabajos Y se los enviaban al profesor Luis a la sala de enlaces El broche de oro fue el viaje a Elqui Los alumnos, había muchos que no habían salido nunca de Santiago De la región metropolitana Viajamos a La Serena Fue un viaje largo Bien difícil En la salida educativa que realizamos a La Serena Coquimbo y Vicuña Ocupamos computadores Cámaras de video Máquinas fotográficas Y para los alumnos fue sumamente entretenido Ya que pudieron vivenciar Los lugares donde se inspiró Gabriela Mistral Para crear su inmensa obra Estuvimos en su tumba Le dijeron algunas palabras ¿No es cierto? Se entusiasmaron Y recitaron muchos poemas Hubo apoderados que también se entusiasmaron Los alumnos aprendieron a conocer a Gabriela Mistral En una faceta alegre Llena de ilusiones Llena de dificultades también Valoraron su obra Todo esto lo logramos a través de la tecnología Que incorporamos Que consideramos que es vital En la educación moderna Bueno, trabajar con tecnología A mí me ha parecido una experiencia Muy buena Dado que uno puede aprender de distintas formas Además que el trabajo se realiza Más amenamente y más fácil Me ha parecido más entretenido Usar los computadores para investigar Porque las respuestas salen más específicamente Que los libros Y uno las encuentra más rápidamente Ha sido una experiencia buena Trabajar con tecnología Porque aprendí cosas nuevas De Gabriela Mistral Que no conocía El proyecto Gabriela Mistral En el corazón del mundo Y su aplicación en el subsector Lenguaje y comunicación En los sextos básicos Ha logrado que los aprendices Investiguen, conozcan Y difundan la vida Obra y legado de la poetisa Gabriela Mistral A través de actividades Que han fomentado el trabajo colaborativo Y fortalecido el desarrollo De destrezas sociales e indagatorias O Silencio Fue un lucro A través de actividades Comenzar el desarrollo Fue un lucro Fue un lucro O Silencio Fue un lucro En el corazón del mundo